Buenos días, saludas, aquí está mi princesa, son las 7.45, hoy en la mañana se fue a esperar el autobús como siempre a las 7.15, porque ella se va a las 7.15 de la mañana, y me dice mami no hay nadie, y yo como loca, a lo mejor ya te dejaron porque te levantaste tarde, no porque te fuiste tarde, porque ella siempre se levanta temprano, y ahí estoy como loca yo preguntando, y ya me dijo, me avisaron que hoy entran 30 minutos tarde, o sea que se tiene que, ya llegaron tus amiguitos, no se ve, hoy hace mucho frío, y está lloviendo, y bueno la princesita esta ya se va, hoy no lleva útiles escolares verdad, no llevas mochila, porque ahorita ya nada más, hoy tienen la ceremonia de despedida, con sus compañeros, y mañana con la de su maestro, yo no les muestro la cara todavía, porque no los quiero asustar, jajajaja, y vean quiero llorar, porque mi, ya vieron mi mesita, de la tele, ya le tuvimos que quitar el cajón ayer, porque el uno, uno no se podía sostener, antes de que me rompiera el otro se lo quite, porque este niño lo rompió, verdad, quien rompió mi mesa, y no tenía mucho que esta la acabo de cambiar, entonces voy a ir a la tienda de interiores, a ver si venden el, los broches esos, a ver si lo puedo cambiar, ay bueno, ahora si amigos, ya, me di una manita de gato, ya, para no asustarlos, ya, por si siempre ando agujeroso, luego imagínense, sin una arregladita, peor tantito, jajaja, y ahorita estaba contestando algunos comentarios, y los estaba leyendo a todos ustedes, y no saben como, me da mucho gusto leerlos amigos, y me ando muriendo de hambre, amanecí con mucha hambre hoy, porque ayer, por estar discutiendo, jajaja, pues ya no cené a gusto, no cené bien, y este, y así me fui a acostar, porque ya en la noche, pues ya, mi estómago ya no recibía bien la comida, y después como a la medianoche, me dice mi esposo, tengo hambre, le digo, yo también, me dice, nos levantamos a preparar algo, le digo, ok, y ya después dijimos, no, mejor no, porque ya es muy tarde, mejor ya hay que irnos a dormir, y ya no comimos nada, y este, entonces hoy amanecí con mucha hambre, y ayer, mi esposito lindo, me trajo un pancito bien rico, pero por estar discutiendo, ya no se los enseñé, jajaja, ah, y varios me estuvieron preguntando que ya no les enseñé el nuevo teléfono de mi esposo, el Xperia, pero es que amigos, no lo hemos agarrado, no lo cambiamos, bueno, aún estamos un poquito indecisos en que si lo agarramos o no, bueno, mi esposo, yo no, porque no es mío, lo que pasa es que, por ejemplo, efectivamente fuimos y preguntamos, y si te cambian la máquina gratis, o sea, se supone que el teléfono es gratis, pero con ese teléfono, como son como smartphones, porque por ejemplo, el teléfono de mi esposo ese, ya viejito, si tiene internet, pero ahí nada más, tú pagas el internet que tú usas, o sea, si tú usas internet, pagas, no tiene plan de internet, en cambio él, este, que es smartphone, eso sí, este, necesitan un plan de internet, entonces, por ejemplo, la máquina te sale gratis, y él paga su mensualidad, la línea del teléfono, pero con ese teléfono tendría que pagar un extra por el servicio de internet, y se supone que, bueno, yo me imagino que en ese supuesto extra, pues ahí vas pagando tu teléfono poco a poco, o sea, que no salen gratis, porque tienes que hacer contrato con ellos por dos años, y estar pagando mensualmente, entonces, no lo hemos agarrado, porque la verdad es que mi esposo tiene su iPhone, y él con el iPhone, ya pagamos, aparte de la línea del teléfono, un servicio extra de internet, un plan, ¿no? Entonces, no le veo el caso a que tenga otro teléfono, y que tenga que pagar otra vez servicio de internet, cuando ya tiene otro teléfono, o sea, porque ese teléfono lo usa solamente para el trabajo, entonces, ya no lo agarramos, él está indeciso que si lo, que si lo agarra o no, ay, este niño ya me anda haciendo tiradera aquí atrás del sofá. Tampoco les enseñé el regalito que agarré de los pasteles de Peco Chan, agarré el plato, este, este plato, yo quería el rojo, pero Yuri me escogió este, entonces, pues ya ni modo, y este, tengo varios platitos de Peco Chan, porque en Navidad también te regalan, cuando compras un pastel, te regalan. Vean, aquí están, estos son, estos dibujitos son del mismo color de unos dulces que tiene Peco Chan también, de en este color, está bonito. Con esto me voy a quitar el hambre, me preparé un sándwich de atún con mucho habanero, porque me encanta el picante, mi café y el pancito que me trajo mi amorcito ayer, vean. Es un melon pan también, pero este está relleno con crema, y está enorme, está grande, porque vean, abarca toda mi mano, no, está más grande que mi mano, vean, enorme. Amigos, vean qué día tan espantoso, granizo, nieve, pobrecita de mi nena, de mi esposo, bueno, mi esposo está en la oficina, mi hija lo bueno que regrese en autobús, pero de donde agarre el autobús a la casa, sí tiene que caminar un poco. Los ronquidos de mi bebé, se quedó bien dormido. ¿Por qué está tan cansado? ¿Por qué? Trabajó mucho en la casa hoy, haciendo desastre. Amigos, ya me dieron las 3 y media de la tarde, y no he hecho absolutamente nada, pero terminé de editar el vlog de ayer, y tiene ratos que lo estoy tratando de subir, pero no he podido, porque no hay wifi, se cae a cada rato. Estoy subiendo, y se va, y luego regresa, y se va, y así está, y ya lleva como 3 horas cargando, y me carga. Y aquí tengo a la princesita ya, que anda de traviesa también, la mandé a limpiar su cuarto. ¿Ya terminaste de limpiar tu cuarto? No. No, ¿verdad? Como siempre. Esta niña cree que el cuarto no se limpia todos los días, creo que nada más de vez en cuando lo debe de limpiar, y yo le digo que lo limpie todos los días, porque siempre está ese cuarto sucio, y yo soy la que lo tengo que limpiar. ¿Y eres una niña grande o no? ¿Y eres una niña grande? No lo sé, Yanayo, sí sabes. Siempre dice, yo ya soy niña grande, niña grande, y cuando tiene que limpiar su cuarto, ah, ya no, ahora se hace la bebé. Ya escuché que alguien llegó. ¡Tadáima! ¡Ah, okaeri mi amor! ¿Qué regalo? ¿Naisho. ¿Naisho ya na...? Dice que secreto. ¡Secreto! Hoy en el español es... ¡Naisho! Ah, la palabra de hoy va a ser ¡Naisho! Pero él sabe que yo no he hecho de Kineyo. ¡Gaman de Kineyo, mamá! ¡Nadote, nadote! Digo que yo no puedo sufrir. ¡Ya, hombre! ¡Hombre! Todavía no hay nada. ¡Sus tomate que da saine! Bueno, amigos, ya vamos a cocinar. Hoy voy a hacer un gratan con una sopa. Así que yo les voy a enseñar, pero no me puedo extender muchísimo tiempo, así que de una manera rápida y espero que ustedes me entiendan. Así que espero que les guste mi receta del día de hoy. Primero en un sartén pongo trocitos de pollo, que sean pequeñitos, y los pongo a fritar con un poquito de aceite. Después corto cebolla así finita, como media cebolla aproximadamente. Y yo la corto así en trocitos porque como mi bebé está chiquito, para que no se me vaya a atorar con la cebolla larga. Agregamos la cebollita y ponemos todo a fritar muy bien. Y para este gratan vamos a utilizar nuevamente la salsa blanca, la que les enseñé para mi espagueti. Otra vez la vamos a utilizar. Y esta, ahorita que esté fritito el pollo y la cebolla, voy a agregar la salsa blanca. Y una vez que esto está así, cocidito, agregamos nuestra guaysos. También vamos a utilizar 180 mililitros de leche. Ya cuando la salsa blanca esté así, que ya hierva un poquitito, le agregamos la leche. Si tienen una latita de champiñones, le agregan champiñones. Yo siempre le agrego, pero resulta que ahorita no tengo, no sé por qué, si yo siempre tengo en mi refri, pero hoy precisamente no tengo. Y agregamos medio cubito de consomé y una hojita de laurel. También agregamos sal y pimienta al gusto. Siempre que cocino este niño se pone así, chillón. Entonces nunca me deja cocinar a gusto este bebé. ¿Qué, Pacho? ¿Qué quieres, papá? ¿Qué quieres? Dile a tu papi que te cargue. Dile, papá, Dacu. Dile, papá, Dacu. Yo no te puedo cargar ahorita, papá. Estoy cocinando. Mátete, mátete, mátete. Y así nos queda nuestra salsita, miren. Bueno, amigos, por lo visto el día de hoy yo soy un caos porque estoy haciendo gratan y no tengo champiñones. Y basta. Yo no utilizo esta. Yo utilizo una que es como macaroni, más chiquitito. Pero hoy voy a utilizar esta, pero como nada más tengo la mitad, lo voy a tener que revolver con esta. Ay, soy un caos el día de hoy, pero a las mamás no suele suceder. Bueno, entonces nada más voy a poner a hervir esto con agua, un poquito de aceite y sal. Bueno, ahora para el gratan vamos a poner primero la pastita en estos platitos. Estos son especiales para el hornito. Yo lo pongo en el hornito eléctrico. Vamos a poner la pasta aquí. Y agregamos la salsa que ya habíamos preparado. Solamente lo vamos agregando. Y vamos revolviendo para que entre bien la salsita. Revolvemos bien. Y al final, con esta poquita ya queda revuelto. Y al final nada más ponemos la pasta por encimita para que quede... Perdón, la salsa, no la pasta. La salsa por encimita para que quede bonito. Miren, más o menos tiene que quedar así. Y después encima yo rocío pan molido. Aquí en Japón se utiliza este. Vean, este. Entonces yo nada más le pongo encimita para que le dé una decoración bonita cuando metamos al horno. Este pan se pone así como tostadito. Se ve muy bonito. Y después agregó queso parmesano que también le da muy buen sabor a esto. Espolvoreamos por encimita. Y lo metemos al hornito por unos 6 minutos nada más. Porque ya está todo cocido. Ya nada más es para que agarre colorcito el pan por fuera. Pero la sopa hoy tiene白菜 un poco triste porque siempre está más verde verde. Pero estas verduras ya las tenía un poco largo tiempo en el refri. Así que ya no está tan colorida. Pero bueno, ya está. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora ya está. Ahora mismo, ya está. Ya皆さん, ya está. isen pul покiste la cámara. Ya está. A ver la salsa de secretary. Mira, 420kcal. Así que... ¡Vooo! Sí, esto es lo mismo. ¡Vamos a comer! Hoy es muy bueno. ¡Vamos a comer! 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 ¡Vamos a comer las verduras! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Ya? ¿Ya se acabó? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Quién de ustedes quiere tomar de esta agua? ¡Vean! ¡Incluye arroz! ¡Vean! ¡Tengo a mi ayudante! Que ahora le gusta levantar los platos de la mesa. No nada más se porta mal, mi niño. Sino que se porta muy bien, ¿verdad? ¡Ay! ¡Me lo vas a romper! ¡Bravo, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Gracias! No vean mi tiradero nada más, por favor, amigos. ¡Ignórenlo! Estamos aquí descansando y la casa bien sucia, ¿verdad, mi amor? No, bien bonita, mejor dicho. Hoy mi esposo anda medio enfermito. Como que le duele el cuerpo porque dice que le va a dar gripa. Y a mí al mediodía me dolían horrible las piernas. Y cuando me duelen feo las piernas es porque me voy a enfermar. Pero ya nos tomamos medicina. Ya le di sus besitos para que se cure. Y este niño que no nos deja nunca. Se acaba de bañar ya. ¿Verdad, gordo? ¿Tu hermanita dónde está? ¿Tu hermanita ya se fue a dormir? ¿Tu hermanita ya se fue a dormir? ¿Tu hermanita ya se fue a dormir? Sí, ya. Mi Yuri ya se fue a dormir. Hoy no se despidió. Ya mañana es su último día de escuela. Y porque ya se gradúa de segundo. Y entonces ya después ya va a poder dormir un poquito más tarde. Y, pobrecita de mí, voy a tener lleno de chamacos aquí en la casa. Ja, ja, ja. Bye, bye. Bye, bye. Manda beso. Beso. Ay, qué rico beso. ¿Otra vez? Beso. Qué guapo estás, papá. Beso. Ay, muchos besos hoy, ¿verdad, papi? Beso, 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 beso. Amigos, ya son las 11.15 de la noche. Yo pensé que era más temprano. Y no me he ido a dormir porque según yo voy a hacer limpieza nocturna. Quiero limpiar mi casa muy bonito porque miren, 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 miren. Bueno, entonces me despido de todos ustedes y nos vemos pues para la próxima. Bye, bye. 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 ¡Bye!